Motagua campeón Y ahora sí, pegó el ciclón ¡Ajú! El Motagua es la ocena invencible En Honduras no tiene rivales Derrotando a todos los contrarios El futuro campeón nacional Motagua campeón El Motagua es equipazo Son los mimados de azul profundo El y el fútbol son la historia de Honduras Por sus méritos es el mejor ¡Viva Honduras! ¡Viva el Motagua! ¡Viva el equipo de azul profundo! La afición hondureña los quiere Porque Honduras saben defender ¡Motagua campeón! ¡Motagua campeón! ¿Qué tal aficionados motahuenses? Estamos muy contentos de volver a estar con ustedes A través del programa oficial del Fútbol Club Motagua Motagua TV Acompañados siempre por el rostro bello de la televisión Kimberly Brown Hola José Daniel Hola José Daniel Hola afición motahuense José Contenta de estar en un programa más con usted Y con la afición motahuense Y hoy vamos a tener un programa muy especial Así es Un programa lleno de mucha información Y muchos recuerdos Pero iniciamos rápido Porque esta carrera hoy Si va a contrarreloj Jugamos el partido Contrarreal de Minas En el Nacional Donde nos llevamos una victoria Muy importante Así es Un gol de Kevin López Es un gol también de Moreira Que sigue sumando sus goles Y un partido que fue sufrido Pero que al final sacamos los tres puntos Tengo un dicho Que si Motagua no te hace sufrir No sos motahuense Roberto Moreira Con ese gol ante el Real de Minas Culmina 40 goles En Liga Nacional Más 4 de CONCACAF Serían 44 goles El máximo anotador extranjero Del Fútbol Club Motagua Así es José Así que ¿Qué les parece si mejor Vemos este resumen del partido Que jugamos ante el Real de Minas? Esto es Motagua TV Motagua TV Motagua TV Motagua TV Pasar un rato a menos Llega el pitazo Arranca el partido Le damos rienda suelta A la pasión Ya juegan Motagua Real de Minas No era de García Pero no era tan férrea El balón para el colocho Remote La pelota fuera Y vea como se apoya Moreira Para la llegada Núñez Matías Buena la combinación Y aquí puede ser el primero Para Motagua Entra al área Jonathan Núñez Por abajo El balón suelto Le va quedando a Walter Martínez Lo bajó de pierna izquierda Le quedó a Klusenera Arriba se fue la pelota Pero antes Quedan anclados Cubas y Cliffox Reprochándose la acción Luego el centro Del número 32 Queda votando La saca García Le queda para el colocho Esta es la falta Que marca el árbitro Contra Cubas Cuando se da justo El remate Ahí está Si toca primero Cubas Aquí viene el centro De Zurda Largo envío El remate Gol Gol Tiene la pelota Moreira Entregó para Kevin López El centro El centro El milagro paraguayo Esta noche En el estadio nacional Llega Para poder impactar Esa pelota Y meterla En el último suspiro Miramos La regí Ha finalizado El partido Lo dio vuelta Lo gana El motagua Bueno afición motagüense Josué Y teníamos un resumen Del partido Que jugamos Ante el Real de Minas Este jueves pasado Josué Nos enfrentamos A las 3 de la tarde Ante el Honduras del Progreso Por la jornada Número 11 Un triunfo Muy importante Para nuestro equipo Y seguimos en la cinta Así es Kimbili Y aunque Que hagan O puedan mover fichas Para querer Desbancar al fútbol Club Motagua De ese primer lugar De la tabla En el fútbol Es imposible Para esta gente Que dirige Diego Vázquez Hay una sola visión Que es llegar A la copa número 18 Así es Josué Desde que empezó El torneo Pues seguimos arriba Y ahí vamos a seguir Así que ¿Qué les parece Si mejor vemos El resumen del partido Que jugamos Por la jornada Número 11 Ante el Honduras del Progreso Esto es Motagua TV Y cada día Te quiero más Todo listo Comenzamos A vivir la emoción Del fútbol La pelota Para Kevin López Que manda el cintro El balón Que queda suelto Las pelotas de Moreira Viene el disparo De Rubio Y le va a dar Gol Gol Kevin López Ahí la tiene Kevin Va a mandar el balón Roberto Moreira Que facilidad Vendrá el segundo El segundo El segundo El disparo Las pelotas sueltas Cabezazo Y gol Gol Y sigue Motagua Kevin López Dejando rivales En el camino López Y el rezago Definición Gol Gol Motagüense 3 a 0 Román Amado Y Rubigol Sammy también Acá nos dice Atención al centro Cabezazo Gol No Lo dan Si señor Hay gol Gol De poder descender Club Sener La tiene Vamos a ver Remote Gol Moreira Gol 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 del escorpión Moreira Gol Gol Se agregaron 15 segundos En el progreso Finaliza Finaliza el partido Victoria contundente De Motagua 5 goles Gol Conforo Siguiente ¿Ya no tenés espacio en tu casa u oficina para guardar tus artículos o documentos? En Ondumares te ofrecemos nuestro nuevo servicio de POTS, lo cual te permite tener tu propia bodega personal o corporativa. ¡Sí! ¡Llámanos! Y te llevamos las cajas y todo el material de empaque para que guardes tus artículos o documentos. Cuando ya están listos, volvemos por ellos para llevarlos a nuestro almacén principal y guardarlo de forma segura los 365 días del año. Cuando necesites agregar o sacar algo de tu POTS, llévanos la caja a tu casa u oficina y volvemos por ella cuando tú lo indiques. Consulta más detalles al celular WhatsApp 9929-3008. Bueno, afición motobensis, Josué, hoy tenemos un especial muy bonito en honor a Diego Martín Vázquez, nuestro director técnico. El 22 de noviembre del 2013 es presentado como el nuevo director técnico, el exjugador del Fútbol Club Motagua, Diego Martín Vázquez, que se acuerpa con dos, bueno, con una leyenda del Fútbol Club Motagua también, que es Niro Medina, y aparece uno que no es de casa, pero se enamoró de la casa. Y es de casa, Josué. Sí, como es el Pato Negreira. King, hoy estamos luciendo la camisa con la que Diego fue campeón por primera vez el 20 de diciembre del 2014 ante la Razo Sociedad, luego el 18 de diciembre del 2016 en Puerto Cortés ante el Platense y también la final del 28 de mayo del 2017 ante el Honduras del Progreso. Así es, Josué, la verdad es que ha cumplido con su palabra, él dijo que venía a trabajar arduamente y regresar al Motagua donde tenía que estar. Así que han sido siete años, Josué, de pura gloria para este cuerpo técnico. Así es, King, creo que la emoción de contar estos siete años nos llevan a otras cosas, pero ¿qué les parece si nos vamos a revivir estas tres finales de este camino glorioso de los siete años empoderados del FC Motagua de la mano del profesor Diego Martín Vázquez? Esto es Motagua TV. Hola, soy Diego Martín Vázquez, el nuevo director técnico del Club Deportivo Motagua y prometo mucho trabajo de volver a esta institución donde siempre tiene que estar, que es en los primeros lugares y ser el protagonista del fútbol de Honduras que en el último tiempo no ha tenido un buen desempeño. Ojalá que con el trabajo, con la ayuda de todo mi cuerpo técnico, podamos volver a poner a Motagua en lugares de jerarquía donde se merece la institución. Hola, soy Vien Romelina, el nuevo asistente técnico del Club Motagua. Junto al cuerpo técnico nuevo, venimos con la idea, Dios primero, de trabajar al máximo, de encontrar nuevamente la identidad que el equipo ha perdido y confiando en Dios de que con su ayuda y el trabajo las cosas puedan caminar de la mejor manera. Hola, mi nombre es Patricio Miguel Negreira, soy el nuevo preparador físico del Club Deportivo Motagua y bueno, voy a estar a cargo de lo que es toda la preparación física del equipo, la preparación de cara al torneo en estos 30 días que tenemos y bueno, espero que podamos tener una buena preparación y llegar de buena manera al torneo que se avisa. Gracias. 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 La pelota Elvir. Ataque Elvir para Motagua. La juega para Vergara. Santiago va a tirar. Va a tirar Santiago. Tiro Santiago. Golazo. Gol del Motagua. 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 Santiago Vergara. Sí señor. Zapatazo de distancia que vence al portero Calderón. Motagua 1. Platense 0. Bueno. La media distancia era un recurso que vulnera. Bastante cerca la pelota del marco de Platense. Y esta es la euforia que vive el público motagüense. Sí. Que ganan el partido a los 83 minutos. Esta es la gente de Sol Norte. Y están encendidas las lucecitas. También va Mendoza. Aguanta bien Mendoza. Le tira la pelota larga. Va a llegar primero Marcelo Pereira. Castellanos. El árbitro dice que ha finalizado el partido. Sí señores. Nos preparamos. Estamos listos. Para vivirla. Para disfrutarla. Motagua por la 14. Tiro libre para Motagua. Aquí está la oportunidad para Motagua de convertir el gol del empate. Está Vergara y también está el Chino. Cuidado explota la red. Aquí va el Chino. Gol. 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 El de las Águilas. Gol. Y gol. 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 del Chino Discoa. El Chino Discoa. Le pegó a la pelota. Explotó la red. ¡Va a asesorar el pum, 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 pum de Motagua! ¡Motagua, uno, platense, uno! Bueno, sorpresivo, se equivoca Calderón. Sí. Porque Calderón se juega así. Los aficionados del arrebo, Diego Vázquez también. Diego Vázquez también empiezan a saltar. Motagua pide el título. Motagua se acerca al campeonato. Motagua se acerca al campeonato. Motagua se acerca a la 14. Motagua se va a coronar campeón. El Motagua empata uno a uno. El Motagua está logrando el título. Cae una bengala en la cancha. Diego Vázquez y los motagüenses saltan. Aquí está el despeje. Atención, la pelota. Ahora que llegue en el área, sale el portero. Calderón despeja a Calderón. El árbitro se lleva el pito a la boca. Atención, el árbitro silba al final. Motagua campeón. ¡Motagua campeón por decimocuarta B! Y ha ganado dos títulos. Yo creo que Junior la va a levantar esa copa. Me parece que va a ser Junior. Sí, se lo merece. Yo creo que sí. Todo lo que ha sido Junior Isaguirre para Motagua se lo merece. Lo que la comparta. Aquí está Selin Calahuati en el momento sublime. Cuando va a entregar la copa, pasará de sus manos al Motagua. Como nuevo campeón de Liga Nacional, Motagua hoy está clasificando el torneo de la Conca. Ahí están Junior Isaguirre y el capitán de este partido, Juan Pablo Montes. Y está el Pollo Suazo también. Y ahí alzan la copa. Levantan la copa. Motagua ganó la decimocuarta copa en la Liga Nacional. Y se acerca poco a poco a los 30 títulos de la Olimpia. Vea que ahí están los confetes. La cantidad de papeles. Para comenzar el primer partido de la final. A jugarse a Bicho. Está en marcha la final del fútbol hondureño. Yo no veo claro el ataque de Motagua. La pelota, Marco Tulio. ¡Terror, terror, terror! ¡Ya! ¡Gol! ¡Gol! Posibilidad para Andilo Portillo. Puede ser el segundo. Lo puedo cantar. Aquí está. La posibilidad le puede pegar. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de los Águilas! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ah, Marco Tulio! Sigue avanzando. Vega, 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 Vega. Le dejó la pelota al Chino. ¡Gol! Puede liquidar ahora el Motagua. Marco Tulio dentro del área. Marco Tulio. ¡Marco Tulio! ¡Venga, gol! ¡Gol! 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 Aquí está el Burrito Elbir. La manda el Burrito Elbir. La jugó. Tocó para la disco. Vamos a ver esto. ¡Gol! 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 ¡Gol de las Águilas! ¡Gol! La dirección técnica a Diego Vázquez. Aquí va Motagua. Quiere hacer el segundo. Quedó con Andiloportillo. ¡Gol! 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 ¡Gol de las Águilas! ¡Gol! Atención Latino Omar Elbir. Omar la juega. Peligro de gol. Tira el chino. ¡Gol del Motagua! ¿Qué dice? ¡Gol del Motagua! 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 ¡Gol del Chino Discoa! ¡Sí señor! ¡Final del partido! ¡Somos bicampeones! Dice Diego Vázquez con un reloj rojo abrazado con Hugo Caballero y con Nenro Medina. Ahí está la celebración de Motagua. Bueno, afición motagüense y Josué, vamos a seguir con el camino de Diego Martín Vázquez durante estos siete años. Así que ahora vamos a hablar, Josué, de algo muy importante, que fue el bicampeonato que ganamos contra el vecino. Así es, Kimberly, de hecho, portamos las camisas del 16 de diciembre del 2018 y del 2 de junio del 2019, donde en el torneo Apertura, Roberto Moreira y Rubilo Castillo nos regalan una copa más para Motagua. Y en junio, bueno, el 26 de mayo exactamente, Marcelo Pereira anota un doblete y el 2 de junio, que es el día crucial, una final donde pasó de todo, no dejaron entrar a muchas cosas. Bueno, de hecho, el programa oficial ni siquiera lo dejaron entrar a la cancha. No permiten que Diego haga lo que tiene que hacer, fue todo un show, pero al final nos quedamos con el título. Y Roberto Moreira le dice al vecino, hola, somos bicampeones. Así es, Josué, así que fue un triunfo muy importante para nosotros y nada mejor que recordar este momento tan importante luciendo estas camisas. Así es, con la sagrada camisa del bicampeonato ante el más enconado rival, donde este mismo cuerpo técnico también fueron bicampeones, siendo jugadores del FC Motagua ante el enconado rival. ¿Qué les parece si nos vamos a revivir ese bicampeonato del FC Motagua? Esto es Motagua TV. Galvalís, señoras y señores, jueguen, se movió la pelota, está en marcha la final del fútbol hondureño. El burrito Elbir, viene ahora para Galvalís, visualiza Galvalís, centro de Galvalís. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de las Águilas! ¡Gol! Persecución de Kevin, y López se frena, mete Moreira. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Roberto! Roberto Moreira, 70 minutos, 2 a 0, el ciclón, 2 a 0, el equipo de Diego Vázquez arriba, en una contra, letal. Esta es la última jugada del partido, y Olimpia necesita meter esa pelota para forzar el alargue, tiro de esquina, viene el lanzamiento, el portero de vuelo, que va muy bien, eso, Motagua campeón! Time after time, I've done my sentence, but committed no crime, and bad mistakes, I've made a few, I've had my shelves and kicks in my face, but I've come true. ¿Vale? Let me go on, 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 on. We are the champions, my friends, my friend, and we'll keep... En esta primera parte que arranca y relata Orlando Ponce. Comenzó la primera batalla. Se colocan dos elementos de la bandera, aquí está en argentino Matías Galvalís, la manda Galvalís... Da la impresión La policía las está tratando de cachar bien el córner Una manda Matías Calvalís, pelota de Guelario Gol Da vuelta el micro futbolista, la pelota queda ahí Y hace una media vuelta El tiempo se ha cumplido Escríbanos arroba deportes TVC Final del partido Y esto ha sido todo un show señoras y señores El partido relata Rolando Ponce Para allá, para acá, balón que viene Pareció falta, la ganó Motagua Viene Kevin López, toca Kevin Puede ser, puede ser ¡Gol! 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 Final del partido, Motagua campeón El Motagua se corona campeón por décimo séptima vez en su historia ¡Gol! ¡Gol! ¡Motagua, campeón! En 1978, campeón. Ahí están. ¡Levanta la copa el campeón! El Motagua alza la copa y celebra el campeonato con su capitán, Juan Pablo Bunte. Ahí le gustó la copa, lo decía Roberto Moreira. Dos capitanes, su selfie. Ahí veíamos a Kevin López. Y con esta copa, la número 17. ¡Motagua, campeón! Bueno, es que ya motagüense, Josué, teníamos el recorrido que ha tenido Diego Martín Vázquez dirigiendo nuestro equipo. Son cinco títulos importantes. Josué, sumado a eso, también una supercopa que se ganó ante el maratón. Así es, siete años gloriosos del fútbol con Motagua, donde la historia cambió. Diego prometió, lo ha cumplido. Un cuerpo técnico muy sólido. Muy sólido, unido. Una familia más que un equipo. Entonces, Kimberly, recordemos que mañana domingo jugamos contra el Real España por la Liga Nacional, buscando siempre esa forma ascendente del fútbol club Motagua en la tabla. Y se viene una tarea, pero importantísima. Un partido sumamente esperado por nuestra afición, que es este partido por la Liga de CONCACAF ante el Olímpico. Así es, el primer clásico nacional que se juega en CONCACAF el día miércoles. Espero que podamos lograr ese triunfo y ser nosotros los que podamos avanzar hacia los finales de la Scotiabank. Así es, recordemos que solamente es un partido y debemos darlo todo. Y yo confío, Josué, y sé que usted también confía en que sí vamos a lograr el pase de la siguiente fase. Así es, vamos a regresar la próxima semana más contentos que otra cosa. Así es, recuerden estar pendientes de las redes sociales del fútbol club Motagua. Ella es Kimberly Brown, yo soy Daniel Ávila y esto fue Motagua TV. Motagua es la ocena invencible, en Honduras no tiene rivales, derrotando a todos sus contrarios, el futuro campeón nacional. El Motagua es equipazo, son los mimados de azul profundo, en el fútbol son la historia de Honduras, por sus méritos es el mejor. Viva Honduras, viva el Motagua, viva el equipo de azul profundo. La visión hondureña los quiere, porque a Honduras saben defender. ¡Votagua campeón! ¡Votagua campeón! ¡Votagua campeón! ¡Votagua campeón!